Amor es vida, vida es alegría Que nunca amó, vivió sin ilusión Alegres cantan sus melodías Las ansiedades del corazón Alegres cantan sus melodías Las ansiedades del corazón Alegre estoy, cantando voy Este es el día, quiso el Señor Alegre estoy, cantando voy Este es el día, quiso el Señor Cuando recuerda que el amor divino Que siendo Dios, el suelo descendió Mi alma canta, mi alma goza Porque la vida me dio el Señor Mi alma canta, mi alma goza Porque la vida me dio el Señor Alegre estoy, cantando voy Este es el día, quiso el Señor Ahora alegre estoy, cantando voy Este es el día, quiso el Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Jesús, tú estás sentado a la derecha del Padre Para interceder por nosotros Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor Jesús, tú eres el camino Hacia la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopuervoso, tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados Nos lleva a la vida eterna Amén Amén Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios re celestial Dios Padre Todo poderoso Señor Hijo único Jesucristo Padre Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica tú que estás sentado a la derecha del Padre ten pie de nosotros gloria a Dios en el cielo en la tierra paz a los hombres que amas en Dios porque sólo tú eres santo sólo tú Señor sólo tú altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amas Señor oremos Señor concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor por nuestro Señor por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén amén lectura del libro del profeta Jeremías en aquel tiempo dijo Jeremías yo oía el cuchicheo de la gente que decía denunciemos a Jeremías denunciemos al profeta del terror todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos esperaban que tropezara y me cayera diciendo si se tropieza y se cae lo venceremos y podremos vengarnos de él pero el Señor guerrero poderoso está a mi lado por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable Señor de los ejércitos que pones a prueba al justo y conoces y conoces lo más profundo de los corazones haz que yo vea tu venganza contra ellos porque a ti he encomendado mi causa canten y alaben al Señor porque él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados palabra de Dios que me escuche tu gran bondad Señor que me escuche tu gran bondad Señor por ti he aguantado afrentas la vergüenza cubrió mi rostro soy un extraño para mis hermanos un extrañero para los hijos de mi madre porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrenten caen sobre mí que me escuche tu gran bondad Señor pero mi oración se dirige a ti Dios mío el día de tu favor que me escuche tu gran bondad que tu fidelidad me ayuda respóndeme Señor con la bondad de tu gracia por tu gran compasión vuélvete hacia mí que me escuche tu gran bondad Señor que me escuche miren la humildez y alegrense busquen al Señor y vivirá su corazón que el Señor escucha a sus pobres no desprecia a sus cautivos alábenlo el cielo y la tierra las aguas y cuantos fluyen ella que me escuche tu gran bondad Señor lectura lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos hermanos por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán cuando desobedeció un mandato directo de Dios por lo demás Adán era figura de Cristo el que había de venir ahora bien el don de Dios supera con mucho al delito pues si por el pecado de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte por el don de un solo hombre Jesucristo se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios palabra de Dios aleluya 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 el espíritu de la verdad dará pruebas en mi favor dice el Señor y ustedes también hablarán en mi favor aleluya 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 el Señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del Santo Evangelio según San Mateo gloria a ti Señor en aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles no teman a los hombres no hay nada oculto que no llegue a descubrirse no hay nada secreto que no llegue a saberse lo que les digo de noche repítanlo en pleno día y lo que les digo al oído pregónenlo desde las azoteas no tengan miedo a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo no es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda sin embargo ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el padre en cuanto a ustedes hasta los cabellos de su cabeza están contados por lo tanto no tengan miedo porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo a quien me reconozca delante de los hombres yo también lo reconoceré ante mi padre que está en los cielos pero al que me niegue delante de los hombres yo también lo negaré ante mi padre que está en los cielos palabra del señor gloria a ti señor jesús no sería genial ser profeta estar tan cerca de dios que sabrías exactamente lo que dios quiere y ser llamado a llevar su mensaje a la gente pregúntale a jeremías si es algo tan maravilloso el profeta jeremías hablaba por el señor a los líderes y a los ciudadanos su mensaje no fue bien recibido estaba en contra de la forma en que vivían las personas jeremías pronunció las palabras de dios diciéndole a la gente que no debían adorar a otros dioses denunció a los líderes por aprovecharse de los pobres él les dijo que dios como consecuencia de los pecados de israel iba a permitir que su país fuera destruido y mucha de su gente moriría o sería llevado como esclavos cuando la gente escuchó este mensaje se enojaron mucho con jeremías y lo querían muerto jeremías era muy consciente de su impopularidad entonces se lamentó de dios pero también sabía que dios siempre estaba con él y alabó a dios por su poder y su amor por los por los pobres el salmo de hoy es una especie de eco del lamento de jeremías es bastante fácil identificarse con jeremías sabemos lo que dios quiere de nosotros y queremos compartir el amor de cristo y sus enseñanzas con los demás pero no quisiéramos experimentar el odio y el sufrimiento que experimentó el profeta desafortunadamente sabemos que compartir ese mensaje con otros no será fácil y probablemente terminaremos tan odiados como jeremías porque nuestro mundo es de hecho bastante similar al suyo hay muchas cosas en común entre el mundo en que el profeta jeremías vivió y nuestro mundo actual guerra entre naciones gente siguiendo a otros dioses líderes que no quieren escuchar la verdad falta de preocupación por los pobres y los oprimidos injusticia miedo enfermedad a pesar de nuestra tecnología y nuestra riqueza estamos preocupados y temerosos así que es muy bueno que las lecturas de hoy nos den una esperanza que no se puede encontrar en ningún otro lado todas las lecturas de hoy están llenas de declaraciones que nos dicen cuánto nos ama y nos valora Dios jeremías dice que el señor ha salvado la vida de su pobre el salmo dice que el señor escucha a sus pobres y no desprecia a sus cautivos la segunda lectura nos explica que por el don de Jesucristo se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios en el evangelio de hoy de hoy Jesús nos dice tres veces que no tengamos miedo nos dice que Dios nos valora mucho más que todos los pájaros del mundo que Dios sabe cuántos cuántos pelos tiene la cabeza de cada persona incluso cuando no hemos podido cortarlos el pelo Jesús nos dice que no temamos a los que matan el cuerpo somos mucho más que nuestros cuerpos nuestras almas vivirán para siempre todo lo que todo lo que tenemos que hacer es poner nuestra fe en el señor reconocerlos reconocerlo delante de los hombres nuestras vidas están llenas de dificultades especialmente en estos tiempos incluso cuando las cosas van mal la misericordia de Dios es infinita no podemos entender el alcance del amor de Dios por nosotros o incluso porque nos ama tanto pero las escrituras de hoy nos dejan sin duda que Dios valora a cada uno de nosotros más de lo que podemos imaginar confía en el señor haz su voluntad no tengas miedo de proclamar a otros la importancia del amor y la compasión y de poner tu confianza en Dios por encima de todos los demás al confiar en el perdemos el miedo y recibimos la esperanza y la paz creo en un solo Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y no invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre porque en todo hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de conciudado padeció y fue su putado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para buscar hijos y muertos y su reino no tendrá fin creen en el Espíritu Santo Señor y la Dora de Vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria y que habló por los propietas creen la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que en su bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro hermanos y hermanas elevemos con fervor nuestras súplicas a Dios Padre Misericordioso la respuesta a estas peticiones es te rogamos oiganos por la iglesia para que tengamos la confianza de proclamar la buena nueva desde las azoteas oremos al Señor te rogamos oiganos por todos los líderes alrededor del mundo para que se acuerden de los pobres los marginados y los abandonados al elaborar sus políticas y hacer sus decisiones oremos al Señor te rogamos oiganos por todos los padres vivos o ya en la vida eterna que nos han amado y guiado a través de la vida y por otros hombres que se han portado como padres para que siempre gocen del tierno cuidado de Dios oremos al Señor te rogamos oiganos por todos los que dependen de la productividad de la tierra para subsistir para que sean bendecidos con buen clima y buenas cosechas durante este verano oremos al Señor te rogamos oiganos por el fin de la injusticia el racismo y el odio y que nos inspiremos a traer compasión misericordia y justicia a este país herido oremos al Señor te rogamos oiganos por todos los que sufren las consecuencias de la epidemia actual para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos fortaleza al personal sanitario consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto oremos al Señor te rogamos oiganos por los enfermos y moribundos para que el Señor los sane en cuerpo y mente oremos al Señor te rogamos oiganos por los fieles difuntos oremos al Señor te rogamos oiganos por la intención de esta misa las peticiones de esta comunidad de fe parroquia entera oremos al Señor te rogamos oiganos escucha Señor de nuestra suplicación y cuídanos lo que te pedimos confiados en tu bondad por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Aventurados pobres de la tierra porque de ustedes es el reino de Dios Bienaventurados los que pasan hambre los que lloran sangre por amor a Dios alagrense y llanense de gozo porque les esperan maravillas en el cielo alagrense y llanense de gozo bienaventurados serán bienaventurados los desesperados serán consolados por Jesús el rey si eres buen amigo si eres buen vecino estará contigo nuestro hermano Jesús alagrense y llanense de gozo porque les esperan maravillas en el cielo alagrense y llanense y llanense de gozo bienaventurados serán y llanense y llanense para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todo por roso el Señor recibe de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia recibe Señor este sacrificio de reconsolación y alabanza y concédenos que purificados por tu eficacia podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por él que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor él en el cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendido sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo lleno se está en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo oh santa en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor oh santa en el cielo oh santa en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que te conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente y aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, ha acabado la cena, tomó el cálice, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y muevan todos de él, porque este es el cálice de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, y será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálice de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, y a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto de tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, la ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. 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 La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Tense fraternamente la paz. La paz. Corta lo de Dios. que quitas el pecado en el mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado en el mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado en el mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado en el mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de tu interés en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eran cien ovejas que había en su rebaño. Eran cien ovejas que amante cuidó, pero una tarde, al contar las bodas, le faltaba una, le faltaba una, y triste lloró. Los noventa y nueve, dejó en el abrisco, y por la montaña, a buscarla fue. La encontró llorando, temblando de frío. Unió sus heridas, la cargó en sus hombros, y al redir volvió. Esta antigua historia, vuelve a repetirse. Unió sus heridas, la cargó en sus hombros, y al redir volvió. Unió sus heridas, la cargó en sus hombros, y al redir volvió. Unió sus heridas, la cargó en sus hombros, y al redir volvió. Unió sus heridas, la cargó en sus hombros, y al redir volvió. Unió sus heridas, la cargó en sus hombros, y al redir volvió. Y cuando las hallan, las traen al camino, al camino bueno, la verdad y vida, que es Cristo el Señor. Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, disciende sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en la paz de Cristo. Demos gracias a Dios. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven Señor. Un pueblo que busca en escalidad, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, libertador. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Salvaste nuestra vida de la esclavitud. Esclavos de la ley sirviendo en el temor. Nosotros hemos puesto la esperanza en ti, Dios del amor. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Ven Señor.